Son las 9 de la mañana, jueves 3 de diciembre, reciban nuestros buenos días. Muy buenos días a todos, comienza como cada día en directo El Mirador. Buenos días a este día, el tercero del último mes y en el que apuramos también las últimas horas, no solo del año, sino también de la próxima campaña que se iniciará esta próxima madrugada. La campaña a las generales que marcarán sin duda los próximos días la información de actualidad. También información de actualidad hoy en cuanto a página internacional, ¿de qué se habla? Pues de las medidas que el Banco Central Europeo puede aplicar, de Bruselas que nos llegan buenas noticias precisamente para la terminal de contenedores, se desbloquean las ayudas definitivamente y de un tiroteo desgraciado que se ha cobrado 14 vidas de 14 personas discapacitadas en Estados Unidos. Pues sí, además en un día en el que también se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y nos encontramos con esta noticia. También en el plano internacional, pues hablar de los bombardeos a ISIS, Reino Unido bombardea ISIS en Siria tras aprobarlo el Parlamento y el Parlamento Británico prueba los ataques con un 40% en contra. Es la actualidad internacional en nuestro país, hablar de las cifras del paro que ha mejorado el número de desempleados que ha encontrado trabajo en el último mes de noviembre, aunque bueno, hay disparidad de opiniones en cuanto a esta bajada del paro en un mes que además no suele ser un mes propicio para generar empleo, pero nos encontramos con esta buena noticia. Y en el ámbito local, ¿de qué se habla? Pues se sigue hablando precisamente del pacto, del pretendido pacto de estabilidad del equipo de gobierno y del plantón que ayer le dio el Partido Socialista a esa reunión que había propuesto. Plantón, por otra parte, anunciado por el Grupo Socialista que ya había advertido que no acudiría a la cita. También se sigue hablando de la reducción de la deuda municipal y ¿de qué se habla hoy? Y mucho, pues del Cádiz, del Cádiz y del Real Madrid. Y es que el Cádiz ayer perdió en Copa de Europa, pero sin embargo puede que pase la siguiente ronda precisamente por una alineación indebida del Real Madrid. Cosas que pasan. Ya esto pues nada, será noticia durante todo el día. He dicho, perdón, me están corrigiendo desde arriba, he dicho Copa de Europa, será el subconsciente Copa del Rey. Dicen bien, Copa del Rey, ya me gustaría a mí que el Cádiz jugase la Copa de Europa. Además, de verdad, aunque perdiera, pero sería una interesante noticia. Bueno, ya estamos más cerca. Sí, sí. Bueno, hoy las portadas de los periódicos locales, la fotografía es esa, ¿no? El partido de ayer del Real Madrid de Cádiz, Cádiz-Real Madrid, mejor dicho, en el Estadio Ramón de Carranza y que tanta expectación despertó. Y en cuanto al tiempo, pues nada, siguen igual las temperaturas. Un poquito más frío hoy, ¿eh? Un poquito más frío, pero rondan entre los 9 grados, 10 grados y los 20. En zonas de interior están todavía altas y se prevé que, bueno, el fin de semana van a ser unos días estupendos para disfrutar del puente de la Constitución. Vamos a ver la información meteorológica más al detalle en la siguiente información. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la bahía de Cádiz, de intervalos nubosos de tipo medio y alto, con nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 22 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se anuncia nubosidad de tipo alto, más probables por la mañana, con brumas a primeras horas del día en el Estrecho y en la Campiña. Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso oscilarán, entre los 23 grados de máxima y los 6 grados de mínima, que registrará Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo del este con levante en el Estrecho. En Andalucía proseguirá la estabilidad, con nubes bajas en la mitad oriental y en las cotas altas del interior. Las temperaturas máximas en descenso en la mitad oriental fluctuarán, entre los 23 grados de máxima y los 0 grados centígrados de mínima en Granada. Los vientos circularán flojos variables en el interior, predominando la componente este, con levante en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla de oleaje y marea. Buen tiempo Miguel, buen tiempo para disfrutar. No me quito de la cabeza lo de la Copa de Europa, ¿en qué sería yo? ¿Dónde tenía yo la cabeza el Cádiz en Copa de Europa? Bueno, no pasa nada, son las esperanzas que tiene uno en cuanto al Cádiz. Ilusiones, ilusiones. La dirección se vive también, sí. Bueno, vamos a conocer cómo vienen las portadas de la prensa de hoy, en las que, por supuesto, imagen destacada en el ámbito local, el partido de ayer. Pues sí, es la imagen que precisamente, si lo vemos en pantalla, ofrece el diario de Cádiz. Esto sí que es una chirigota, lo titula. Y no es el titular, el titular no es la chirigota de Veraluque. Para nada. El Madrid casi fuera de la Copa por supuesta alineación indebida. El Cádiz confirma que reclamará por la salida al campo del sancionado Cherisev. 1-3 perdió, pero bueno, al final, por alineación indebida, igual el Cádiz pasa y sí que sería de verdad un partido de chirigota. Bueno, en cuanto a la noticia de alcance europeo y económico, que destaca el diario de Cádiz en su portada, lo que ya anunciábamos, Europa pagará la terminal. La Unión Europea desbloquea las ayudas y librará 60 millones pendientes para confidenciar la obra. Puertos del Estado muestra su enorme satisfacción por la decisión comunitaria. Y el paro baja en Cádiz en 119 personas. Aumenta en el conjunto de la provincia. Y en página preelectoral, predoctoral por unas horas solo, Rivera se resiste a ser bisagra y no apoyará a PP y a PSOE. Eso es lo que anuncia a pocas horas de que dé comienzo la campaña electoral. Vamos con el periódico La Voz. Pues lo que hablábamos antes, esa fotografía... De Cherisev, el gran aliado del Cádiz. Exacto, que alude al partido. Cherisev deja vivo al Cádiz en la Copa del Rey. El Real Madrid comete alineación indebida y el club cadista recurrirá hoy para pasar la eliminatoria, pues bueno, en los despachos. Aquí indica que la subida del paro se modera en la provincia con 123 desempleados más en cuanto a las elecciones. Miguel Teófila renunciará a su acta de diputada si el Partido Popular vuelve a gobernar en el Ayuntamiento. Vamos al gratuito Viva Cádiz. También fotografía de portada para el partido de ayer. Y el titular dice así, Chirigota, Blanca, Encarranza. Bueno, pues un poco más de lo mismo. Pues sí, el Real Madrid se impone 1-3 al Cádiz Club de Fútbol, pero comete la alineación indebida al contar con Cherisev y la denuncia del club gaditano dejar a los blancos fuera de la Copa del Rey. Información destacada del gratuito Viva Cádiz. La provincia asume 123 personas más en desempleo. Los números dicen por sectores serota un descenso en todo excepto en servicios. Y los sindicatos dicen que para comisiones obreras la situación provincial es de emergencia social. Bueno, y en cuanto a la gestión municipal, destaca el Viva Cádiz. Piden a Kichi, al alcalde, que rinda cuentas. Incumple los acuerdos plenarios adoptados. Eso es lo que le dice la oposición. Vamos con los periódicos de tirada nacional. Comenzando por el país. Vemos la portada del país que dice así en su titular principal. Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro. Y en la fotografía de portada vemos al menos 14 muertos en otro tiroteo en Estados Unidos. Lo que le comentábamos al inicio de este espacio. El Congreso de Brasil, por otra parte, destaca también el país. El Congreso de Brasil abre el proceso de destitución de Rousseff. Y en cuanto a la situación de Cataluña, la Generalitat mantiene su desafío tras la anulación del Constitucional. Vamos a continuación a ver la portada del Mundo. Portada del Mundo que abre el primer titular destacado. La Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos. Sospecha que Victoria Rosel favoreció al presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en una causa por fraude fiscal. Y las pruebas rusas contra el presidente Erdogan. Continúa el conflicto diplomático entre Rusia y Turquía por el derribo de un avión ruso. Y parece que la tensión va en aumento. Y un asunto que colea los últimos días, Miguel, el tema de Avengoa. Indica así el diario El Mundo. Los dueños de Avengoa cobraron un dividendo récord antes de su crisis. Las familias propietarias se repartieron 34 millones. Eso es. También decía en página interior de Nacional, el Tribunal Constitucional, a los soberanistas no hay más legitimidad que la Constitución. Muy recurrente el tema este también, porque de todo ello hablaremos a tres días de que celebremos un nuevo aniversario de la Constitución. Pues sí. Vamos con el periódico ABC. Pues ABC, su fotografía, tenemos a Susana Díaz y dice así. España es un país de arte y con arte. Bueno, y con sus majestades los reyes, precisamente entregando unos premios de reconocimiento a... Las medallas de bellas artes. Y defienden la cultura como arma contra la intolerancia y el fanatismo. Vamos por último con el periódico La Razón. Del 20N al 20D, la campaña arranca con estabilidad económica e incertidumbre política. Ese es el titular destacado de La Razón. Fotografía, precisamente para el líder del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto de precampaña. Y el constitucional sentencia. La declaración independentista de Cataluña ya no existe. Los jueces determinan que el Parlamento vulnera cinco artículos de la Constitución, pero no percibe los 21 cargos señalados. Y también en portada de La Razón, las medidas antipolución del Ayuntamiento de Madrid. Dice así, Madrid prohíbe aparcar en el centro por la contaminación. Bueno, vamos, he hecho el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos a ver lo que ha sido... ¿Nos damos un paseo por Cádiz? Yo creo que sí, ¿no? Porque es una hora en la que ahora mismo... Vamos a ver cómo está el tráfico, cómo se circula por Cádiz. Comenzando, como todos los días, por Plaza de Sevilla y tenemos en imagen... Bueno, pues... Tráfico fluido, ¿verdad? Más que otros días, veo yo. Quizás porque es un poco más tarde de las nueve, una hora que ya, bueno, ya se han dejado los niños en clase, la gente ha entrado a trabajar y se puede discurrir con normalidad por el centro de Cádiz. Y cielos despejados, como podemos ver. A ver si tenemos oportunidad y la cámara nos permite... Mira, voy a hacer una estimación. Me parece que el barco que hay allí al fondo es de la compañía CUNAR. A ver, tú que eres experto ya en la materia. Sí, que entiendo el crucero, sí, uno que entiende el barco. Me parece que es un Queen Elizabeth o el Queen Victoria. Esa es mi apuesta. Bueno, ya lo sabremos. Ya estamos viendo un crucero ahí, precisamente, aprovechando la imagen que nos ofrecen desde la cámara de Plaza de Sevilla. Bueno, y vista a Plaza de Sevilla, vamos a ver cómo se discurre por el puente de la Constitución de 1812, el segundo puente, que sigue siendo, bueno, la segunda alternativa más importante para acceder a Cádiz. Mira, una imagen más cercana. Sí, hoy tenemos, mira, hoy tenemos una imagen más cercana. Como decía, sigue siendo la segunda opción para acceder a la capital viniendo desde Puerto Real, el puerto Jerez. Pero una opción muy buena porque se puede circular con mucha tranquilidad y no hay ningún tipo de atascos a estas horas que son complicadas. Y para acceder precisamente al centro de Cádiz, mejor esta opción que la otra. Vamos a conocer la clásica. Vamos a pegarnos un salto, precisamente, al puente Carranza, al primer puente, al puente de toda la vida. Que ya les digo, continúan las labores de mantenimiento, pero no están causando ningún tipo de problema en la circulación. Más tráfico, más tráfico que en el segundo puente, pero aún así es tráfico fluido y se puede circular con total normalidad. También normalidad, como vemos, en el puente Carranza. Vamos, por último, a interesarnos por cómo se accede a la capital por la avenida principal, que siempre tiene algún punto de dificultad. Pero creo que, vamos a verlo en pantalla, que hoy también se discurre con normalidad, precisamente en ese punto. Bueno, sí, no ha cogido el semáforo cerrado. Es un semáforo, pero aún así hay poco tráfico. Normalidad, precisamente, estamos viendo a la altura de la jefatura de la policía local. Se discurre con normalidad. Bueno, pues visto el tráfico. Lo que sí se ve es un buen día. Se ve que el ambiente es bonito, agradable y va a ser un buen día. Bueno, y vamos a ver, precisamente, hecho todo este repaso, vamos a repasar también lo que ha sido noticia en las últimas horas. Aquí, precisamente, en esta casa, en los servicios informativos, vamos con las noticias Cádiz. Pues sí, además, comenzamos hablando de la deuda ayuntamiento. La deuda municipal se reduce en más de 10 millones de euros durante el nuevo mandato. El teniente de alcalde de Hacienda asegura que se está buscando las vías de financiación. Bueno, y hoy, a tres días de que celebremos un nuevo aniversario de la Constitución de 1800, de 1900, ya estaba yo con la década. De 1978, queremos nuestro particular homenaje o nuestro particular repaso, dárselo a la Constitución aún vigente en su 37º aniversario. 37 años, nada más. Nada más y nada menos, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Nada más y nada menos. Sí, sí. Podríamos decirlo así. Creo que es importante. Creo que es una etapa importante y con un traje que todavía tiene muy buen empaque. Bueno, ahora veremos si lo llevamos a la tintorería o no. Sí. Estamos en ello. Estamos en ello. Enrique García Gulló, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿cómo está la Constitución? La Constitución yo creo que está bien. Bien, gracias. Sí, bien, gracias. Como todas las cosas que tienen vida, pasa por situaciones de resfriado, de malestar, de bienestar, pero está bien. Es una Constitución que hoy, además, con estos 37 años que de la misma estamos celebrando, parece reflejarse que está en el tramo mayor de la sociedad española. Yo creo que esos 37 años puede que sean ahora mismo el 70 o el 65% de los españoles. Es una Constitución para mucha gente, sí, para mucho tiempo, si Dios quiere. Y nosotros lo hacemos. Gervasio Hernández, buenos días. 20 años no es nada, decía el tango, y 37, ¿cuánto son para la Constitución? Para la Constitución, de momento, es la más larga de todas las que hemos tenido. ¿Es mucho decir o es poco decir? Que ya es bastante decir, ¿no? Por lo demás, te quiero felicitar, Miguel, porque has dado con la clave del ordinal latino que debe usarse. Sí, sí, sí. Uy, aquí tengo una guerra en esta casa. Con ordinales y cardinales... Bueno, perdón los dos, preciso. Y la mayoría de los locutores, y sobre todo los de la televisión... La edición 37, se resuelve así. Así que enhorabuena, muchachos. Gracias, gracias. Ojalá dijeran la edición número 37. Eso es. Pero, dicho así, también es correcto. Es correcto, es correcto. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de ordinales ni de cardinales, ni incluso de partitivos, ¿eh? Cuidado, que esa es otra. Hemos venido a hablar de los 37 años que cumple la Constitución, y yo quería saber eso, tomarle hoy un poco el pulso, en este periodo, que, no sé, ahora, que tanto se habla de una segunda transición, ¿de verdad estamos en una segunda transición? ¿De verdad hace falta tanta reforma constitucional? Y ya le complico más la pregunta, ¿es el momento ahora? Juan Carlos. Bueno, creo que es un momento, como todos, de importante reflexión. Creo que tenemos que tomar el pulso y ver que, efectivamente, la Constitución del 78 ha sido un marco de convivencia extraordinario. Lo oíamos hace un momento, hemos tenido el mejor periodo de nuestra historia, y no necesariamente de la más reciente, es la Constitución que más tiempo prolonga su vigencia, pero lo que es cierto también es que han ocurrido cosas. Desde la aparición de la crisis económica, es cierto que se tambalean ciertas cosas, y creo que ha habido una crisis que bien podría catalogarse de social, política, hay una falta de credibilidad en las instituciones, territorial, creo que el tema catalán es un tema que no podemos dejar de pasar por alto, e institucional, por qué no decirlo. Por tanto, creo que es el momento para plantearnos y se dan las condiciones necesarias para que, con el consenso que nos dimos en el 78, retocar y fortalecer ciertos aspectos que, en algunos, no existe ni discusión. Estoy pensando, por ejemplo, en la sucesión de la corona. Nadie cuestiona la necesidad de esa adecuación al principio de igualdad. Nadie. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, al habernos dotado de una Constitución, de las denominadas rígidas, pues tiene un proceso de modificación cuando afectan a unas áreas concretas, y el título segundo, que es donde se regula la corona, lo es, que efectivamente tiene unas convulsiones políticas, en el sentido que hay que disolver cámaras y tal. Y en ese sentido, pero creo que hay una serie de temas que no deberíamos de dejar de pasar, porque creo que, precisamente, por el buen resultado que nos ha dado la Constitución del 78, convendríamos que hiciéramos ciertos retoques en nuestro texto, porque nos quedaría mejor el traje. Ya hemos visto que Juan Carlos viene reformista, porque, de hecho, la primera frase ha empleado el tiempo verbal, ha sido, la reforma del 78 ha sido, o sea, está en pie de renovación. Sí, y todas las cosas, porque no tenía ni edad para votarla, y me gustaría participar, que en mi marco de convivencia tuviéramos participación, y yo no soy ya de los más jovencitos. Eso, eso me sumo yo también. Claro, claro. Eso me sumo. ¿Dónde estaba usted hace 37 años, don Enrique? 37 años. Sí. Pues estaba yo en Sevilla, que era entonces abogado interno de la factoría de astilleros, y trabajaba en Sevilla, sí, estaba con los ojos puestos en Cádiz, para venir a coger olas con mi tablita. Ah, mira qué bien. Pero bueno, estaba en esos años, estaba así, recién casado, recién padre, había tenido mi segunda hija, y bueno, con unas ganas enormes de... No, yo creo que ya en el 78, no, no, en el 78 yo tenía incluso ya, tuve obligaciones ya, empecé a tener obligaciones políticas, porque en el 78 yo ya era delegado del gobierno de la Confederación del Guadalquivir, sí. Bueno. Sí, sí, era en la Confederación de Gárcica. Yo le conocí. Sí, estabas tú de presidente de la Diputación, ¿no? En el 79, ¿no? O 79, pero en el 77 ya había sido candidato en las primeras elecciones generales, las del 15 de junio de 1977. Y en el 78, pues mi profesión era inspector general de educación en la provincia de Cádiz, y curiosamente en esa época yo estaba en un sitio muy extraño, que era el campo de Gibraltar, donde yo era el inspector general del campo de Gibraltar, y el secretario de la Comisión Educativa del campo de Gibraltar, cuyo presidente era el general gobernador del campo de Gibraltar. Ha quedado un poco largo, ¿eh? Imagínate. En el helado me he perdido un poco, pero bueno, así creo que no he entendido. Imagínate la situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, eran situaciones. Bueno, y de entonces a hoy, ¿cómo nos encontramos? No digo ustedes, que ya las veo muy bien, digo la Constitución, claro. Pues si vamos en el mismo... Mira, la Constitución, la Constitución española, sinceramente te digo, es bastante mejor que el churro de Constitución que nos hicieron votar aquí como borregos europeos. ¿El estatuto? Ah, perdón. Eso es para empezar, con bastante diferencia, en todos los terrenos. Es porque aquello ni era una Constitución. Y esto sí es una Constitución. Hombre, yo le encuentro varias cosas. La primera, que no se ha cumplido. Eso es así, no se ha cumplido en lo esencial. En lo esencial. Por ejemplo, empiezo en dos o tres cosas en las que no se ha cumplido. Sí, ya veo que vienes con tu incunable, que ya lo enseñaste. No, mi incunable es el mismo que he usado en todos los momentos de mi vida. Eso tiene 36 años, por lo menos, o 37 también, ¿no? Sí, bueno, yo en todos los días estos he dado innumerables conferencias en colegios y en sitios de esos, por mi condición de educador. Y la primera cosa que no me gusta es la siguiente. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, la soberanía del pueblo español, etc. La palabra pluralismo a mí no me gustó nunca. Y si ustedes recuerdan bien y cogen las hemerotecas, verán que los más cospícuos gramáticos de aquella época, entre los cuales estaba, pues no sé, Camilo José Cela, que era senador real, etc., etc., decían que era mucho mejor la palabra pluralidad. Pluralidad. Porque pluralismo, si te fijas, se cumple con que haya dos partidos políticos. Y además todos los sismos son exageraciones. Por lo tanto, pluralidad, yo lo digo siempre, es lo necesario. Y es que además, y es que además, todo estaba previsto para que hubiera solo dos partidos. El designio de los constituyentes, de los preconstituyentes, el designio de Fraga y Ribarne, el designio de Suárez, el designio del rey Juan Carlos, el designio de los Estados Unidos de América y el designio hasta de Billy Brown, por decirlo así, pero vamos, sobre todo de los Estados Unidos de América, que nos protegieron a su modo, era que solo hubiera dos partidos, fundamentalmente dos partidos que se alternaran y a ser posible sin partido comunista. Yo no te digo más y ahí lo dejo, porque luego hay otras cosas que tampoco se cumplen. Por ejemplo, tampoco se cumple el artículo sexto que dice, esencialmente, que el canal, el cauce del poder político son los partidos políticos, pero dice en el último párrafo, en su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos y no lo han sido en absoluto, ninguno, han sido verticalistas y te voy a exagerar para que quede ahí en la exageración, más que la falange. Vale, hay que ver, hay que ver. Yo creo que... O sea, una pirámide invertida, Maga, ha sido generalmente los partidos políticos. A ver, Enrique, ¿tú cómo lo ves? Yo decía que en cuanto a la concepción o la discusión de la definición entre pluralismo y pluralidad, bueno, quizás en aquel momento no fueron tan afortunados, pero no coincido con Gervasio en que estuviese diseñado para dos partidos, porque realmente hubo, en el grupo de constitucionalistas hubo un abanico, como en aquel momento se pensaba que podía tener la sociedad española, ¿no? Y bueno, con más participación de algunas corrientes que otras, pues porque al fin y a la postre existía, digamos, esa especie de encuesta. Y por lo tanto sale, y hay una serie de gestos, mientras Gervasio estaba hablando... Enrique, eran cuatro, PSOE, UCD, Alianza Popular... Tres UCD, no, tenía PSOE y Gregorio Pérez Eduardo. O sea, que había una diferencia marcadamente a favor de la transición de la UCD. Estaba esa lectura, un mercado, estaba esa lectura. Estaba esa lectura. Indudablemente, en las primeras elecciones... Estaba Mica Roca. Claro, claro, por supuesto, había un nacionalista. Eso es. Y catalanista. Bueno, exactamente, había un nacionalista que, digamos, que vertebraba esa corriente ideológica que existía en España. Lo que sí existía no se podía tener tan abierto como existía también, porque todos nos acordamos cómo era el panorama de los partidos políticos, que eran reediciones unos de otros, primera, cuarta, quinta, sexta edición, porque entonces había, no sé cuántas conferencias, había unos grandes partidos y había otros minis partidos porque los teníamos que ajustar y la sociedad se fue ajustando. Por lo tanto, yo creo que representaba, de la manera que se pudo, cómo era el pensamiento político español o el deseo político de los españoles en aquel momento. Eso sí, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Situaciones distintas, situaciones nuevas, situaciones de, incluso, de comunicación, que para mí es la más importante. La estamos viendo en que las encuestas y los mítines se están haciendo en los programas de corazón, prácticamente. Por lo tanto... Prácticamente y por desgracia. Claro, prácticamente. De variété, vamos a dejarlo en variété. O de variété. Quiero decir que la comunicación es distinta a la que tuvimos nosotros, que pertenecemos, Gervasio y yo pertenecemos a la época de Octavilla desde el 600 o desde el R8. Era nuestra fórmula y el megáfono. Era el megáfono y la Octavilla. Y el pegacarteles con cola. Hoy ya Twitter, ¿eh? Claro, hoy es Twitter, hoy es comunicación a través de las nuevas tecnologías y es otra fórmula. Por lo tanto, la sociedad ha cambiado. Eso es un aspecto que debemos de tener en cuenta. Y los mensajes políticos se dan en otra versión o en otro vehículo distinto. Más allá de los mensajes, yo voy a complicarle a ustedes la vida, que para eso lo he traído esta mañana aquí. ¿Y la España de las autonomías ha funcionado o no ha funcionado, como decía la Constitución? Yo creo que ha funcionado y funciona. Lo que no sé es si funciona a plena satisfacción. Porque creo que ese título, ese ámbito de competencias fue quizá donde más hubo que transigir. Se nos ha ido la mano, Juan Carlos. A mí me... Se nos ha ido la mano, ¿no? No, 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 yo creo que no. El problema es que la situación es... Ahí hay algún autor que habla de las deliberadas oscuridades de la ley, ¿no? Y ahí creo que... Yo por eso no soy tan combativo con nada de la Constitución del 78, porque me parece que los textos normativos, y la Constitución no deja de serlo, hay que verlos con una cierta perspectiva histórica, como lo podemos tener ahora, ¿no? Después de una serie de años o decenios ya, ¿no? Y creo que es un documento, sin duda, sobresaliente y sobresaliente de la ciudadanía. Donde, con unos políticos casi improvisados, en aquel momento fueron capaces de darnos un modelo de convivencia que nos permite, y aquí hablo en presente, tener esta capacidad. Por eso no me encelaría con el concepto de ese valor del ordenamiento jurídico, que es el pluralismo político. Creo que es muy gráfico, y a lo mejor no tanto, y ahí puedo asumir la crítica, pero desde luego en el año 78 me parece que la incorporación del concepto pluralismo, si era un concepto necesitado de ubicación constitucional. Por eso creo que meterlo en ese título preliminar de la Constitución fue muy acertado. Pero, cuidado, sigue en plena vigencia hoy por el problema que invocabas. De hecho, la sentencia que conocimos anoche habla de pluralismo político y pluralismo territorial, porque es donde estamos de verdad. O sea, ¿qué ocurre? ¿Que nos pasamos? No, se hizo lo que se pudo. Creo que el estado de las autonomías ha sido tremendamente satisfactorio. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Para todos? Pues creo que no, porque hay un sector, cuidado, que hay que decirlo siempre. Un sector que no se encuentra a gusto y, por tanto, hay que repensar ciertas cosas, aprovechando, además, que conviene hacer otros retoques. Creo que hay que constitucionalizar en una parte de mayor protección ciertos derechos que la realidad ha demostrado que quedan en cierta medida devaluados. Se incorporaron en la Constitución como principios inspiradores, por ejemplo, de la economía y, sin embargo, principios rectores que no han tenido una traducción después en una protección. Estoy pensando en el derecho al techo, estoy pensando en la sanidad, estoy pensando en materias como la educación. Creo que son materias mucho más sólidas que reclaman ese consenso, pero dentro de un pluralismo y, por tanto, necesitamos entre todos. Y eso creo que la sentencia de ayer, en este sentido, creo que hablaremos de ella en el hueco de la mañana, tremendamente llamativa, porque es una sentencia, bueno, no la tengo estudiada, como es lógico, salió anoche, pero sí la tengo bien leída. Y creo que es una sentencia muy pedagógica, muy milimetrada y que creo que, bueno, que establece unos parámetros claros de decir esto no es algo nuevo por lo que ha ocurrido en Cataluña. Y es muy consciente y tira de pronunciamientos anteriores donde arranca de lo que tiene que hacer el tribunal constitucional, ¿no? Velar por la adecuación de determinadas resoluciones con el marco constitucional. Y creo, en este sentido, que el concepto de pluralismo político tuvo su esencia. Es verdad que la realidad e incluso la intencionalidad iba al fortalecimiento de una democracia nueva, donde no teníamos tradición. Y, por tanto, eso, un narco parlamentario muy dividido no lo potencia. El tiempo, y bueno, ahí están las leyes que, efectivamente, potencian, no sé si el bipartidismo, pero, desde luego, no una pluralidad excesiva de partidos con representación en el arco parlamentario. Pues porque eran, se era consciente en aquel entonces, y bueno, creo que son principios que siguen vigentes, que hacen más difícil la gobernabilidad. Lo que nos quiere decir que no sea el gran reto de la democracia buscar los consensos para hacerlo. Pero, bueno, evidentemente, había que ir paso a paso en aquel momento y pasos muy sólidos. La modernidad líquida de Baumann nos lleva a otros derroteros, pero la democracia, tal como se tuvo que instalar, responde a esos cimientos sólidos. Y eso se tiene que hacer con piano, piano. La voluntad, la voluntad no se le presume que era buena y que sigue siendo buena. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, a principios, precisamente, como inspiradores, como la igualdad o la solidaridad, en el ámbito de la territorialidad, hoy parece que están más que nunca en cuestión, ¿no? En cuestión política, si me apuras, pero... Bueno, política económica o como prefieras, Enrique, ¿cómo lo ves? No, pues yo creo que la cuestión, en lo social, sí y no. Si lo ves desde dentro del territorio, del microterritorio, sí podemos admitirlo como elemento de discusión. Si lo ves de fuera de ese microterritorio, en el resto del territorio nacional, no es una cuestión que dude, digamos, el español de la integridad nacional. No la duda. Entonces, desde el territorio íntimo, sí. Desde el territorio íntimo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, incluso ahora hay una incipiente corriente en el antiguo reino de Navarra, que se quiere abrir camino, se puede tener como motivo de cuestión, pero el español, en general, no cuestiona la integridad territorial de la nación en completo. O sea, en general no se cuestiona. Y, de hecho, se siente, tanto en esos sentimientos íntimos que yo quiero apartar de los generales, se siente también una mayoría pro integración nacional, pro integración territorial, pro integración grande. O sea, pero el problema existe, el problema está. Y es una cuestión que se ha avivado a lo largo de estos últimos años, quizás por inacción, quizás por pasividad, quizás por eso que la prensa viene en llamar buenismo, en la contemplación de los problemas. Bueno, se ha ido aumentando. Quizás porque también la sociedad, yo volvía y hacía hincapié en la primera de mis intervenciones, en esa edad grande, en esa edad media que los españoles tienen, está también una gran desocupación. Y esa gran desocupación tiene también una tristeza, una antisolidaridad en el sentido de decirme, no me siento solidario con el resto de los que estáis más o menos bien. Me siento solidario con los que queremos discutir, sea nación, sea economía, sea tal. Y en ese barullo de cosas, la integridad y la división tiene un germen de cultivo, por esa situación de rechazo, de mosqueo, por decirlo en una palabra majaditana. Por lo tanto, yo creo que esa situación es nueva, que la tenemos que tener en cuenta, que la tiene en cuenta a nuestros rectores políticos y que es uno de los grandes retos que ahora, detrás de estas elecciones del 20 de diciembre, el gobierno que salga se va a tener que afrontar a ella como primera de sus trabajos. Eso te iba a decir. ¿Uno de los grandes retos o el gran reto? Yo creo que es el gran reto. Carvácio. Vuelvo a decir que la Constitución se ha cumplido muy mal y una determinada ley electoral, que ni siquiera fue ley, fue un decreto que hizo Suárez para las primeras elecciones generales dos días antes, como Adel que dice de la convocatoria, un decreto tremendamente chapucero, con todos los respetos, y en el que la izquierda pedía la proporcionalidad y la derecha, sobre todo Fraga, que había estado de embajador en Londres, no lo olvidemos, proponaba el sistema mayoritario de circunscripción pequeña unipersonal. Y entre esas dos cosas se hizo un pastiche, que fue la división, la provincia como circunscripción electoral, que es una barbaridad, junto con la ley DON, que no solo no es proporcional, sino es desproporcionante. Y esto ha dado pie a que unos cuantos señores y señoras de Cataluña, del País Vasco, e incluso de Galicia, hayan tenido una enorme representatividad, exageradísima representatividad, a la hora de aprobar los presupuestos generales de la nación, que es lo más esencial que hace el Parlamento. Entonces, en las primeras elecciones generales, por ejemplo, desaparecieron partidos políticos como el de Ruiz Jiménez, que tuvo cerca de un millón de votos y tuvo cero escaños. Y como, por ejemplo, Tierno Galván, que tuvo nueve escaños con una moñonada de votos también. Y todo eso lo que ha hecho es que la representatividad sea absolutamente desproporcionada y desproporcionante. No estamos en una democracia representativa y menos todavía en una democracia participativa. ¿Por qué no estamos en una democracia representativa? Pues porque con 300.000 votos, yo hoy estaba haciendo cuentas. Con 300.000 votos, bueno, yo tengo las cuentas de todas las elecciones desde el 37. Porque además eso se hace fácilmente. Y eres al Ministerio del Interior. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una mayoría absoluta con el 44% de los votos del señor Aznar, que es el 30% de los electores. El señor Rajoy, dice. Ay, perdón, el NAR, bueno, pues sí, también al NAR lo mismo. Hombre, esa representatividad mayoría absoluta, con lo cual resulta que se dice, el pueblo ha hablado, el pueblo ha hablado y yo ya, pues tengo más poder que Franco. Caray, porque es un poder democrático. Pero está democrático con un sistema electoral tan desproporcionante, que con 300.000 votos el PNV puede tener siete escaños, y con cerca de un millón de votos, Rosa Díez, por ejemplo, puede tener un escaño. Eso es donde se cuece. Es que es una barbaridad. Eso hay que cambiar. O sea, tú en tu... Hay que cambiarlo. Yo tengo mi forma. En tu propuesta de reforma... Mi propuesta de reforma es la siguiente, ya muy deprisa. Mi propuesta de reforma es la siguiente. El sistema electoral tiene que tener como circunscripción electoral la comunidad autónoma. Y en ella, proporción matemática. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Una regla de tres. Eso, en mis tiempos, lo sabían los muchachos de 10 años. Ahora no estoy muy seguro. Bien. Y para el Senado, porque en España hace falta el Senado. Porque tú sigues creyendo en el Senado. Pues claro, ¿cómo no voy a querer el Senado en un país plurinacional? Es que eso es de tontos. Por ejemplo, la Segunda República, la gran tontería que hizo es no tener Senado. Porque eso se le escapó de las manos, por ejemplo, la República Catalana. Ahí va eso. La República Catalana. El mismo día. El mismo día. Y además, con buenísima gente, además. Porque eso le costó la vida a un señor como compañe, que era un hombre extraordinariamente honrado. Es más, cuando le estaban matando, creo recordar que dijo en catalán, Matás un hombre honrado. Caray, eso es una precipitación. O sea, la Segunda República, que tiene una constitución que a mí me agrada en muchos aspectos, pues hombre, no tuvo Senado. Necesitamos Senado. Y una propuesta de Senado. No es esta cosa que se hace ahora, que encima tiene libertad de personas. O sea, estamos siempre diciendo, la libertad, la libertad, la libertad. Pero hombre, mire usted, para las ideas, que es lo que se hace en el Parlamento y los programas, que es lo que se hace en el Consejo, en el Congreso de los Diputados, pues hombre, votense ideas, votense programas, votense partidos, con sistema proporcional. Pero para el Senado, que es territorial, votense territorios. ¿Cuáles? Pues igual que el sistema inglés, territorial. Aquí hay cuatro o cinco senadores. Cuatro senadores. Pues uno por comarca. ¿Me explico? Uno y personal. Y con eso, habría que ver entonces en Cataluña, quiénes son los independentistas y quiénes no. Porque claro, en Cataluña ahora mismo es muy, se le llena la boca, somos catalanes, vamos a suponer que hay una república catalana. Ah, bueno, ¿y qué pasa cuando resulta que Villanueva, en la Geltrú, y su ayuntamiento dicen que nosotros no? O sea, mire usted, hace falta un Senado, con, no esta cosa que hay ahora, que son cuatro senadores, ¿sabes cómo ha votado la gente en España? Por orden alfabético, absolutamente en todas. Todas, el Senado, por orden alfabético de cada partido, todas, con una sola excepción, y en Broda. En Melilla. En Melilla, porque eran solo dos, y él no era el primero en orden alfabético, pero era el presidente y era todo. Hombre, o sea, la gente vota al Senado igual que vota a su partido político, y ya está. Y nadie le ha enseñado a la gente ni a votar ni a nada. Pero, bueno, mi propuesta, vuelvo a decir, y eso lo digo muy en serio. Ya estamos creando aquí una comisión de reforma de la Constitución. No, 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 mi reforma está muy clara. El Senado, con cuatro o cinco senadores por provincia, no, ni siquiera por provincia, uno por cada comarca, más o menos, y unipersonal, como el sistema mayoritario. Venga, vamos a seguir. ¿Qué revisamos el capítulo? Es que ya está, ya está. Abre un melón de incalculables consecuencias. Primero, esto ha sido una primera parte del debate, que a mí me parece apasionante, que es los matices. Lo que pasa es que, bueno, quizás desborden un poco esta tertulia, que es la diferenciación entre lo que es la legitimidad democrática y la legalidad constitucional. Porque ese es un melón impresionante. Y eso es sustancia. Pero después ya, en proyecciones concretas, habla de una reforma del Senado, con lo cual estamos hablando de reforma constitucional. Con unas implicaciones mucho más allá de por quiénes están compuestos. Porque lo que ha introducido ha sido el debate e incluso de la supresión de la provincia como circunscripción. Y habla de comarca. Es verdad que lo ha metido ahí en un alterno. Que lo diga, además, uno que fue presidente de Diputación Provincial tiene que decirle lo suyo. Con lo cual, creo que lo que se está poniendo de manifiesto de una manera, no sé si directa, indirecta, oblicua, pero lo que es cierto es que el traje que nos dimos en el 78, después de una perspectiva histórica importante, la aparición de nuevos problemas que no estaban en aquel entonces. Estoy pensando, por ejemplo, en la potenciación del concepto de igualdad. Y vemos elementos que se han distorsionado. Hemos visto hace un momento, se ha acabado ya con la acción precisamente, el tema de la corona, la sucesión en la corona. Pero estoy pensando en un elemento de potenciación hombre y mujer. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que no pensó, no nos engañemos, no pensó el constituyente del 78, que era la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo. Todavía el artículo de la constituyente dice hombre y mujer. Lo que se hizo una interpretación muy acorde a los tiempos para entender, que creo que con gran acierto, en mi opinión, y la he manifestado en multitud de ocasiones. Pero creo que ahora podemos decir, vale, ese traje, pero las modas cambian. Y ese traje de convivencia necesita... Es que no ha cambiado el cuerpo. También, es que nos ha cambiado. Es que hemos visto que leyes, derechos, que no los metimos en esa parte súper protegida, debemos de hacerlo. Ahí metimos lo que era la parte súper protegida, los derechos fundamentales, que son los derechos naturales constitucionalizados. Pero se nos ha quedado, claro, pero se nos ha quedado alguno fuera. Porque es que hoy no entendemos que la vivienda, con los dramas que estamos viendo, no se llega a convertir... Cuidado, que tampoco todos los que hemos estudiado derecho, creo que los tres hemos tenido para bien esos conocimientos, cuando empezábamos a analizar, desde el derecho civil decíamos que la posesión era lo más primario del hombre, y era espacio vital de erradicación y espacio vital de sustentación. O sea, comida y techo. Y lo sigue siendo. Poseere, perdona, decía mi catedrático de Romano que poseere, era sentarse. Claro, claro. Sentarse. Eso lo decimos magistrados. No vamos a decir lo que es el sedere en italiano, ni en latín. Sientes en posesión. Claro. De posesión. Pues eso está ahí. Entonces, creo que estamos abocados a una reforma. ¿Cómo tiene que hacerse? Creo que ahí los constituyentes sí nos dieron unas fórmulas. Nos dieron una manera. Una manera que, para mí, tiene que convertirse en un eje y como un frontificio de actuación, que es el consenso, el mayor de los acuerdos. Porque es verdad que también la historia está demostrando. Hay un trabajo de un catedrático muy conocido que es la trampa del consenso. Pero superando eso, creo que el consenso es la mejor manera de alcanzar propuestas que a todos nos satisfagan. No del pleno, porque si no hay sacrificio en alguna de tus pretensiones, no puede haber transacción. Pero desde luego, sí creo que es el instrumento. Y ahí tenemos una batería de cosas. Y entre ellas, la reforma del Senado. Porque estoy convencido que requiere una reforma. Estoy pensando a lo mejor en el Consejo General del Poder Judicial. Otro. Estableció la independencia judicial, pero no establecía el órgano para velar por ella. Son las constituciones de Pozguerra, si no recuerdo mal, la italiana y la francesa, o francesa e italiana, 46 y 47, las que consagran este órgano de protección del poder más débil. Sí. Y la Constitución del 78, siguiendo a la portuguesa, y bueno, todas las corrientes, marcan un... Logra consolidar este órgano. ¿Que no funciona bien? Claro que no. Pero la solución es cargárselo o no. Creo que tenemos que sentarnos y ver... Una propuesta hoy de un líder político que aspira a gobernarnos. Vamos a hacer una cosa. Como ya esto se ha calentado lo suficiente, vamos a tomarnos un pequeño descanso también para la audiencia y a la vuelta pues yo le seguiré provocando para ver en qué reformamos la Constitución, qué nos vale y qué tenemos que cambiar. En unos minutos aquí, en El Mirador. Bueno, pues nos fuimos a la pausa precisamente poniéndole deberes a los invitados de hoy y les había yo sugerido que cuáles serían las reformas porque parece que todos estamos de acuerdo en que hay cosas que cambiar o mejor dicho que mejorar, esa es la intención y le había puesto yo los deberes de que me precisarán en qué debemos cambiar y qué se debe reformar. Enrique, te había dejado con la palabra en la boca, adelante. Sí, bueno, yo quería, quería, hombre, sobre estos temas que discutimos de manera tan aclarada y que a mí a veces me parece que más se sujetan a cambios hormonales que a cambios racionales. ¿Cómo? Perdón. Cambios hormonales que a cambios racionales. Lo digo con un verdadero sentido de la palabra, es decir, que la pasión o que la química va más allá de la razón. Quizás deberíamos de sentarnos un poco y cada vez que hablamos de cambios en la Constitución tratar de buscar lo que yo llamaría los mejores aprovechamientos. Antes hablábamos de cuando empezábamos todo, dónde estábamos nosotros en los meses previos a la Constitución y me he acordado de una entrevista que me hicieron en el año 77. La recuerdo porque me preguntaron que por qué me había metido yo en política y yo tendría entonces 27 años, no sé, como va a ser, 27, 26, 28, por ahí. Pues en aquello me preguntaba y yo le decía, hombre, había un artículo que yo leí en el diario de Cádiz de un firmante que se firmaba como Ramiro Noel, que quiero recordar que era don Emilio de la Cruz, padre. Y en él hablaba de una pandemia que existía en Cuba cuando la administración norteamericana llega y nosotros dejamos la isla de Cuba a finales del siglo XIX. La pandemia se contiene, no es que se cubre del todo, pero se contiene. Y el encargado de negocios que tuviera España en aquel momento en la isla de Cuba con la administración americana le pregunta un poco admirado y asombrado al norteamericano que como lo ha arreglado y entonces le dice aplicando las leyes que tienen ustedes. ¿Qué significa esto? Nosotros somos un país y los que aquí estamos tenemos en las espaldas de nuestros despachos la enorme y grandísima colección Aranzadi. ¡Oh, un histórico! Somos un país de papel biblia. La Lexi y la Aranzadi. Claro, que vamos modificando, vamos devorando las voluntades a través de leyes y de decretos y de normas y de órdenes. Yo decía los mejores aprovechamientos decía antes nuestro amigo Gervasio que él ha entrado en el Senado el Senado se define en la Constitución como la Cámara de Representación Territorial hagámosla él decía sustituyamos las provincias con las comarcas yo decía yo pensaba Dios mío cuántas comarcas quién ha definido por las comunidades le he entendido no, no, no primero comarcas comarcas lo he dicho para el Senado para el Senado claro, para el Senado sí, entonces decía sistema territorial para el Senado eso, entonces decía cómo y cuándo definimos las comarcas porque a nosotros las provincias no las definió Javier de Burgos precisamente entonces bueno, ya tenemos definidas las circunscripciones y luego decía la representación territorial hombre, la representación territorial no es la mejor pero cada comunidad creo recordar que por cada millón de habitantes tiene digamos un Senado luego por lo tanto aprovechemos o sea, lo que tenemos lo malo es que nosotros tenemos las cosas y nos empeñamos en cambiarlas sin usarlas o sea, aprovechemos agotemos lo que tenemos exprimamos lo que tenemos saquemos las conclusiones que tenemos porque si no vamos a hacer una sociedad constante mutante y nadie va a tomar apego a nada las cosas a las que hay que tomar apego necesitan tiempo mesura, tranquilidad absorción y mientras que nosotros no absorbamos el mensaje constitucional que bien nos definía Gervasio que sus propios compañeros de oposiciones decían que bueno, que esto es política frase muy española y casi casi todavía yo diría frase muy del periodo franquista niño, no te metas en política porque vas a arruinar tu vida bueno, eso no lo decían a nosotros en los años 70 todavía o en 77 eso lo he vivido yo no te metas en política que vas a arruinar la vida aprovechemos lo que tenemos el Senado es la Cámara de Representación Territorial hagamos que sea una Cámara de Representación Territorial démosles competencias sobre la representación territorial demos vocación de representación territorial y quitemos esa situación de apadrinaos de ir al Senado porque han servido a sus ideologías políticas o a sus movimientos políticos yo les voy a ir apretando el paso venga, ya hemos salvado el Senado voy con las comunidades y con las competencias contéstenme competencias y comunidades sí, sí, pero un momento yo creo que no podemos pasar porque hemos no sé entre Gervasio y Quique creo que quizá pueda establecer una línea ecléctica no lo sé porque me da la sensación que hay una reflexión clara y creo que eso somos unánimes y es que hay cosas que no funcionan bien pero a mí me preocupa una cosa mucho o sea, estoy de acuerdo el Consejo como órgano constitucional no funciona todo lo bien que debiera el Senado no responde a la organización territorial que nos dimos luego eso efectivamente tendremos que darle una vuelta de manera consensuada pero a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo no sé si más o menos pero por lo menos en el mismo nivel y es el concepto del deterioro para el ciudadano o sea, para mí para mi gente para mis conciudadanos y esa es donde yo creo que hay que poner porque la realidad nos ha mostrado que hay unas partes que no las incorporamos en ese blindaje que nos dimos en la Constitución en los derechos fundamentales y que sin embargo hoy se están poniendo en manifiesto que son auténticas rupturas y provocadores de desigualdad y es donde creo que hay que incidir entonces estoy hablando de un reconocimiento de derechos sociales con una mayor protección hemos hablado antes del derecho a la vivienda pero estoy pensando en la igualdad en la violencia de género en el tratamiento de hombres y mujeres o sea, estoy pensando en una serie de derechos que hoy vemos que no logramos con instrumentos normativos yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos porque te voy a complicar que para eso te traigo todo eso está muy bien ¿quién lo aplica? ¿el Estado? ¿el Ayuntamiento? ¿el Gobierno local? sin duda ya te estoy trasladando el escenario el escenario de quién la competencia eso es un marco de convivencia por tanto eso es estamos hablando de la cúspide del ordenamiento jurídico la construcción la construcción la construcción la cúspide por tanto ahí está el despliegue de cómo se potencia por ejemplo el derecho a la vivienda tendrá una derrama en leyes estatales en leyes comunitarias de la comunidad autónoma y de ámbito local o municipal no hay problema en eso eso para mí es el menor de los problemas ese es el menor de los problemas la cuestión es que el traje que nos dimos estoy pensando por ejemplo en algo que bueno me toca muy de cerca por mi línea penalista la incorporación de la prisión permanente revisable a mí me chirría veremos lo que dice el constitucional y no quiero entrar en ese debate pero me refiero que se articula un mecanismo que desde luego en la primera en el primer golpe cuando uno lee la constitución te dice que las penas están orientadas a la resocialización luego si tenemos una prisión permanente que aunque sea revisable cosa que no deja de ser una contradicción en términos pero bueno esto que es porque esto es un paradigma cuando uno lee la ley de vigilancia penitenciaria del 79 recordar que es ve claramente esos principios que marcaron eso pues esto nos estamos desviando no sería bueno repasar esos principios y ver si se mantienen yo por supuesto los mantengo pero y eso es lo que me preocupa que vayamos saltando y no sé si estoy con Quique que no hablo de modas a mí las modas no me preocupan las modas pasan lo que si tengo muy claro es que mi modelo de convivencia porque ese es el traje que nos hemos dado nos tiene que servir a todos y en la medida en que hay problemas individuales porque eso es lo que más me preocupa el concepto del ciudadano y que al final esa falta de cobertura constitucional impida que un municipio una comunidad autónoma o el estado no me den la protección porque yo los he puesto para eso viviendo en Cádiz o viviendo en Baracaldo exactamente no no eso lo tengo claro pero es que el principio de igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico artículo primero de la constitución y el ordenamiento jurídico y esa es la constitución y la sentencia que ayer por unanimidad ha dictado el tribunal constitucional incide en muchas de sus páginas en esa idea que el ordenamiento jurídico y por eso distingue entre lo que es la legitimación democrática y la territorial y no 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 y la legalidad eso es y la legalidad no se puede conculcar con la legitimidad democrática la legitimidad democrática porque es lo que le dice al Parlamento de Cataluña está extraordinaria es el sustento es en ese foco concreto de Cataluña la representación de la soberanía de la parte de soberanía pero cuidado aquí estamos hablando de unidad de España por tanto cuidado la legitimidad democrática se somete también a la legalidad y si usted no está de acuerdo y lo dice claramente el tribunal constitucional que la no sé si encuentro el párrafo pero dice claramente que la constitución que es modificable que no es que no es algo pétreo lo dice claramente ahora hay que hacerlo con las fórmulas que establece la propia constitución ya entramos en otro capítulo se reforma la constitución que ya vemos que la vamos a reformar para fortalecerla y mejorarla tendría que ser perdona un segundo dice encontré el párrafo la constitución no constituye un texto jurídico intangible e inmutable eso es bueno pues ya que no es ni intangible ni inmutable necesitaría de tres quintos o dos tercios de la cámara para la modificación en el hipotético escenario no quiero entrar en política ya le digo yo que no es lo que estábamos diciendo antes pero el escenario que nos vamos a encontrar en unos días me imagino que tres cuartos o sea dos tercios o tres quintos va a ser más complicado que hace unos años hombre va a ser más complicado pero sin embargo yo para poner las cosas otra vez en su sitio primero es que no es que se pueda se dice vamos a reformar la constitución no es que la constitución previa su reforma en sí misma por lo tanto no es de susto el pensar que eso se puede hacer sino que es de gloria saber que se puede hacer luego el mensaje que nosotros podemos decir o por lo menos el mensaje que yo puedo decir en esta mesa es la constitución se puede reformar eso es así y se tiene que reformar ahora es cuáles son los medios y cuál es el vehículo por el que lo tenemos que reformar y cuáles son en este caso los inconvenientes que nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar después del 20 de diciembre indudablemente tú conduces muy bien el tema y nos estás poniendo en boca el que digamos que que nos parece o que esperamos nosotros el escenario sea cual sea el resultado lo que está claro es que hay una representación de más partidos que antes a lo mejor bueno todas las encuestas ya la analizan que precisamente el escenario que hemos vivido en estos últimos años de la fortaleza PSOE PP PSOE llámalo en el orden que quieran si permitía a lo mejor entre los dos partidos hacer una reforma electoral sin necesidad de resto pero sería a partir del 20 de diciembre eso no va a ser así y lo dice en toda la encuesta no lo digo yo claro sí pero perdón déjame solamente terminar pero eso sería 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 demasiado egoísta bueno sí sin embargo quizás sumémonos al consenso de todos exactamente si nos positivamos ahora eso es podemos volver a utilizar la herramienta del consenso que se utilizó en aquel momento que era todavía mucho más álido y difícil porque existían dos generaciones encontradas dos generaciones contrarias en aquel momento hoy no somos dos generaciones las contrarias hoy somos generaciones acostumbradas a habernos encontrado entonces si tú te vas al 77 76 75 78 te encuentras con una España de unos llamados vencedores de una guerra con unos llamados perdedores de una guerra y te encuentras con unos señores que se ven frustrados en unos territorios que han estado que alcanzaron en la república una posibilidad de tener una autonomía como el País Vasco de Cataluña y casi la incipiente que se obtuvo en Galicia y entonces te encuentras con ese magma y ahora no tenemos eso pero tenemos una pluralidad de partidos políticos o de posturas políticas aquello se arregló con el consenso existe otra fórmula distinta arreglarse que con el consenso porque la contrariedad vuelve otra vez a presentarse en el escenario de una manera distinta pero vuelve a presentarse en el escenario bueno apelemos al consenso yo no quiero hablar de sociología porque nos enredaríamos durante muchísimo tiempo no tenemos tanto tiempo yo te lo digo también te tengo que decir que no es lo mismo consenso del pueblo español que consenso del parlamento entre otras cosas porque como dije antes con el sistema de convertir los votos en escaños el parlamento que sale no tiene nada que ver con la realidad de lo que los españoles han votado ¿estáis de acuerdo con eso o no? pero hay una cosa pero no cuando es consenso ciudadano y consenso de los políticos te digo bien de acuerdo doctrinalmente no hay ninguna duda pero cuidado creo que el constituyente fue lo suficientemente inteligente y cuando habla de la reforma de la parte superprotegida de la constitución donde quiere el carácter más rígido es decir parte superprotegida de título 1 y el título 2 pide el refreno también de los ciudadanos cuidado las dos acuerdos de las cámaras y después eso es el artículo 168 167 senadores y diputados bueno vamos a ver yo lo que quiero decir es lo siguiente primero hay que constitucionalizar con consecuencias jurídicas no solo aquello que ha constitucionalizado esta constitución que son desde el artículo 14 o 15 hasta el 29 que son los derechos fundamentales y esos tienen consecuencias jurídicas es decir se tienen que aplicar y pueden los tribunales y obligan directamente los tribunales sino como ha dicho Juan Carlos también hay que hacer un refuerzo de dos o tres de los derechos y deberes de los ciudadanos que están a continuación de estos artículos para que también tengan consecuencias jurídicas ante los tribunales que son el derecho al trabajo está dos o tres veces dicho en la constitución el pleno el pleno empleo y la redistribución de la renta para el pleno empleo también están dichos en la constitución la salud y la educación para todos también están dichas lo que hay que hacer yo haría para reformar esto es precisamente añadir a estos derechos fundamentales del 29 al 30 estos tres o cuatro que también se considerarían como consecuencia con consecuencias jurídicas positivas totalmente de acuerdo incorporaría venga vamos avanzando avanzo avanzo ya después el senado es importantísimo en una situación plurinacional como la actual pero es que el senado actual no tiene competencia alguna porque resulta que cuando hay discrepancias entre el congreso y el senado lo que se dice es que se constituye una comisión de acuerdo y si no hay acuerdo vuelve al congreso consecuencias que el senado no tiene absolutamente ninguna posibilidad de competencia ni siquiera es una cámara de segunda lectura porque lo que lean tiene muy poca importancia por consiguiente lo que quiero decir es que y de hecho lo que tiene que volver por la discrepancia tiene que volver al final y efectivamente luego es el congreso el que tiene la última palabra quiero decir por consiguiente que la reforma del senado tendría que ser que el senado sea una cámara territorial de verdad y o bien tasar o bien tasar que cosas preponderan en el senado sobre el congreso a los efectos de esta connivencia o bien simple y lisa llanamente decir que para que una ley sea vigente tiene que ser aprobada por el congreso y por el senado pura de estas cosas lo que pasa es que a mí lo que me preocupa mucho y estoy convencido y comparto prácticamente todos los argumentos que has expuesto me dan mucho miedo los experimentos con gaseosa si si también a mí al contrario con eso no da miedo también a mí también a mí será con los experimentos con gaseosa pero me refiero ofreciéndoselo a la ciudadanía estoy pensando en una locuración que se llama además con un título muy fuerte regeneración democrática y nos habla de desaparición del senado y se sustituye por la presidencia por los una comisión un órgano colegiado donde están los presidentes de las comunidades autónomas con capacidad legislativa a mí eso me aterra a mí me aterra es un club de gobernantes la diferencia está con la comisión de presidentes que hay ahora en que además lo que él propone tiene capacidad legislativa digo Dios a mí me aterra pero cuidado su presión del consejo pero me preocupa que no se haga pedagogía sobre los conceptos porque qué es lo que creo que ahora tú decías antes no nos metamos en política creo que sí creo que hay que meterse en política pero cuidado pero no política de partido exacto es que el concepto más aristotélico en su política el concepto de ciudadanos es el que participa y creo que ahora es el momento de la participación lo he dicho en más de una ocasión estos días que creo que la legislatura que se abre va a ser después de la constituyente la más importante de nuestra democracia todavía joven o sea que estamos en la segunda transición de verdad no lo sé si es la segunda transición lo que sí digo es que es la segunda más importante porque tendremos que plantearnos y ahora estamos viendo las diferentes propuestas de los partidos políticos en orden a qué hacemos con nuestro marco de convivencia qué hacemos vamos en una línea de potenciación que yo la comparto plenamente lo he dicho claramente en reforma de instituciones en potenciación que para mí es lo más importante derechos del ciudadano efectivamente cómo nos vamos a consagrar alguna idea en orden a una a eso que bueno es una renta mínima o sea no podemos permitirnos el lujo de tener una sociedad cada vez más desigual tendremos que potenciar esos mecanismos cuál es el punto exacto pues ojalá logremos consensuarlo entre todos y eso para evitar que este sujeto a veleidades legítimas de unas mayorías absolutas que son cambiantes pueden ser cambiantes cada cuatro años tengamos constitucionalizado eso porque esa es la garantía de la constitución precisamente por esa aplicación directa etcétera etcétera por tanto el marco de constitución es un marco que vale para todos marca por ejemplo en materia penal un marco de política general después claro que cada partido que gane con sus mayorías intentará incorporar sus valores a la política pero hay unos que no son tocables hay unos que son intangibles ¿por qué? porque ese es el marco de convivencia que nos hemos dado y esto vale en política económica política social en el concepto de familia en el concepto de qué instituciones queremos que visualicen el peso del Estado etcétera etcétera y por tanto creo que lo que hoy se lleva en los programas del Partido Socialista que es el que mejor conozco es una propuesta a los ciudadanos de por dónde si se consiguen los consensos necesarios debería de ir la reforma constitucional y creo que en buena medida son temas que están saliendo aquí y que estamos creo que además compartiendo Enrique yo quería volver a la clásica división de poderes para poder entender un poco la tentación en la que estamos cayendo y traer a colación como ejemplo cosas que han pasado hace muy poco tiempo o están pasando en estos últimos en estos últimos años en otros países donde nos podemos mirar porque tenemos prácticamente las mismas herramientas para entendernos en sociedad que es una vía democrática y una vía constitucional me refiero a que el papel del legislativo se ha minorizado de manera ostensible en España porque se ha convertido en el instrumento por el que se apoya al ejecutivo y del cual dimana el ejecutivo y el ejecutivo a su vez como es el que manda en los partidos pues es el que hace la lista de los legisladores con lo cual es una pescadilla que se muerde que se muerde la cola digamos ¿por qué? pues si nosotros te hubiésemos dividido estoy en el ejemplo ahora que quería poner como tal la seguridad social que pretende Obama reformar o instituir en los Estados Unidos y la oposición de las cámaras de representantes y del Senado ¿no? significa que un legislativo un cuerpo legislativo es capaz de enfrentarse al cuerpo legislativo y no pasa no solamente no pasa absolutamente nada sino que es lo absolutamente sano sin embargo en nuestra sociedad el legislativo es el que va ciego detrás del ejecutivo esté el partido que esté bueno hemos tenido dos partidos nada más ¿no? en esta en esta en esta historia nuestra reciente luego por en el judicial pues pasa lo mismo pues porque hay cierto envenenamiento que se ha ido haciendo en los últimos años de cómo las cabezas controlan al resto del cuerpo el ejecutivo que debía de ser parte del legislativo controla el legislativo y el ejecutivo del poder judicial que bueno que la representación de todo ese cuerpo judicial parece que controla las posiciones en el cuerpo judicial luego bueno teniendo un legislativo importante y un legislativo autónomo estaríamos en lo que ha dicho Juan Carlos que lo decía con precaución estaríamos en lo que quizás el pueblo ansía que es esa regeneración democrática que tiene muchas cosas tiene esta tiene el punto de la corrupción tiene el punto de la opacidad de la política tiene el punto como decía antes Gervasio de la escasa vía democrática interna en los partidos todas estas cosas es a lo mejor que si haciendo un análisis global a lo mejor es algo que el español normal le interesa igual todos estamos de acuerdo en lo básico claro no tanto si el 166 marca tres quintos o dos tercios o no tanto si el artículo 60 o 66 determina que el Senado sea el órgano de representación territorial porque vuelvo a hacer esas cosas también muy españolas no te metas en política el español quiere que se le administren las cosas bien con raziocinio con seriedad con solidaridad y con cercanía y proximidad pero sin participar no 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 sin participar porque bueno tú vas a votar bueno bueno no no que no 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 de la ciudadanía es que le demos más transparencia y que le rindamos cuenta claro claro yo creo que son dos elementos claves donde ha fallado la política no no pero más participantes no estoy seguro la participación hemos tenido cuatro elecciones este año no está mal yo no sé si lo que sí tengo muy claro es que hay un déficit enorme en ver esto yo bueno por una deformación profesional y además creo que la compartiréis el problema de por qué se distancia la justicia del ciudadano aparte que es una justicia lenta fundamental porque no se comprende este derecho que viene de de como tantas cosas buenas de centro Europa el derecho a comprender nosotros pusimos mucho énfasis en la constitución en el 120 la motivación pero la motivación para entenderla hace falta aprenderla y eso es conocerla eso es entenderla entenderla la proximidad entenderla y esto es lo que no está claro eso es lo que no está y esto insisto transparencia y rendición de cuentas que transparencia tampoco es desnudez no estoy pero creo que hay que ser mucho más transparente y hay que rendir cuentas hay que explicar el por qué de las cosas porque si no esto lo dice el tribunal constitucional siempre con las motivaciones judiciales hace falta explicar el por qué porque si no la persona no se entera pero el órgano superior cuando va a revisar esa tendencia tampoco puede porque no sabe qué parámetro le llevaron pues esto pasa para todas las facetas de la vida si no lo entiendo no lo puedo compartir el diagnóstico yo creo que es suficiente todos tenemos más o menos y digo también todos ciudadanos todos o la mayoría de partidos también el diagnóstico de por qué ese distanciamiento entre vamos a decir representantes públicos y la ciudadanía prácticamente todos somos coincidentes otra cuestión será cómo se resuelve el problema ¿no? y una de las herramientas puede ser la constitución yo diría en este aspecto Miguel yo lo haría también quizá de una necesaria renovación en muchas cosas perfecto ese es uno de los diagnósticos de nuevo si la renovación hace falta en todo porque estamos viendo hombre de hecho vemos y yo me alegro por ejemplo ahora que nuestro amigo Juan Carlos pues renueva digamos en una situación en el partido por el que se presenta pero estamos viendo una constante en la presentación en los partidos clásicos una constante de repetición pero no del año pasado ni del periodo anterior ni del anterior sino casi nos remontamos en muchos y en algunos de ellos a los primeros iniciales años de los 70 finales vamos y 80 los mismos nombres y el español tiene también tiene que saber que uno puede ser también o sea uno puede sentirse como se decían en las películas americanas uno puede sentirse que puede llegar a ser presidente entonces hoy yo hablo de esa opacidad esa opacidad en que hay dentro de los partidos que han hecho que ellos construyan un equipo y ese equipo es a su vez el que construye a las alineaciones y esas alineaciones o está cerca de quien las construye o no estás o no estás por eso los partidos que llamáis en prensa emergente digamos tienen un punto de éxito porque no han gobernado nunca punto uno luego por lo tanto quitando excepciones que las llevan porque algunos de ellos se les están colando determinados gansos grises que bueno que hay que tener en cuenta pero bueno son gente que van nuevas entonces a mí no me atrae mucho pero confieso que eso está ahí y que es bueno que esté y que es bueno que esté luego ese punto si podríamos poner también en discusión dentro de lo que decíamos decía Juan Carlos de regeneración democrática de la transparencia la renovación la renovación encargo que es la vida interna renovable deseablemente renovable en los partidos políticos deseablemente renovable momento tras momento a mí me si me permiten un momento no se me ha parecido nos faltamos más porque no es que voy a invocarte me parece clave no no me parece que es tremendamente importante como lo dice Quique pero es que ya lo había dicho Gervasio o sea que es que estamos en este punto también rabiosamente de acuerdo que es el artículo 6 donde te dice que la estructura de los partidos la estructura interna deben ser democráticos no lo sé si quizás decir que no son democráticos tampoco no se ajusta a la verdad no es ahora que es cierto que no hemos encontrado el tono justo el tono justo para abordar este tema decía Quique y estoy completamente de acuerdo que es lo que se visualiza pero cuidado lo que si estoy un poco en discrepancia con Quique coincidimos en muchas cosas desde hace mucho tiempo es en en que los partidos nuevos no quiero singularizar porque bueno creo que está en los medios de comunicación y es la percepción porque tampoco es un conocimiento profundo pero que ya se ve inmediatamente el malestar en lo que más o menos dijeron que iba a ser la fórmula de acceder por ejemplo a unas listas a unas candidaturas y lo que está ocurriendo veo demasiadas tensiones y digo desconozco la verdadera fórmula pero lo que sí noto ya es el descontento y claro cuando uno dice bueno si están arrancando y ya estoy viendo muchísimas tensiones y lo que es cierto es que por ejemplo si son datos que están publicados no tengo los elementos de constatación pero sí veo que donde iban antes 90 ahora va el 10% es verdad que después se eligen por el 98% del 10% que han ido con lo cual me preocupa mucho porque en el fondo si eso se constata es más de lo mismo lo que pasa que hemos sustituido la cápsula de la agrupación o la cápsula no sé del pequeño punto de decisión a hacerlo a través de redes pero en el fondo el mensaje es el mismo al final estarán los que la dirección quieran por lo menos los cabezas y bueno estamos viendo y eso me preocupa porque entonces para mí eso es una opción de maquillaje no le veo la profundidad no veo el artículo 6 ese funcionamiento interno donde sí creo que tienen que darse un paso y creo que que eso hay que hacerlo y si no lo hacemos creo que no seguiremos ahondando en un distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política es establecer mecanismos lo más consensuados posible para que esto sea realidad y esto que quiere decir esto quiere decir listas abiertas esto quiere decir una mayor participación del ciudadano no pero eso hay ya programas que lo llevan el partido lo llevan claro claro por eso te digo que compartías mucho de lo que habéis dicho los dos los dos pero que quería añadir esto más y eso está ahí porque esa es la única verdadera fórmula de dotar de contenido a un enunciado que no deja de ser un conjunto de letras juntos y de palabras pero la significación ya no es aprenderlo es aprenderlo y eso significa y eso es el espíritu democrático y esa es la esencia de la democracia el verdaderamente conformar nuestra convivencia conforme a los dictados y lo que quisimos en 30 segundos que nos quedan a cada uno os pido solo solo nos quedan 30 segundos 30 segundos ¿qué celebramos el domingo? ¿qué celebramos el domingo? ¿qué hay que celebrar? pues creo que tenemos que celebrar que contamos con un instrumento absolutamente maravilloso para la convivencia de los ciudadanos españoles y que nos ha dado la mejor época de prosperidad y que ojalá logramos darnos con los pequeños retoques que hemos hablado aquí otra norma de convivencia que será pulir esta nada más o sea no estamos hablando de cambios radicales que nos permitan seguir reconociéndonos como lo que somos Enrique yo diría orgullo y sensibilidad orgullo suena una película fíjate lo que te digo sí orgullo por sentirnos todos comunes en un territorio diferenciado y en un espacio político diferenciado y sensibilidad para poder apreciar entre las diferencias qué es lo que nos puede mantener unidos hay que partir de una idea porque la democracia no es vivir todos los que estamos de acuerdo y vivir juntos sino saber vivir de acuerdo con los que están en desacuerdo y ahí es donde esa sensibilidad debería primar Bueno yo estoy orgulloso de la constitución del 78 como dije ya antes pero estoy muy preocupado porque los poderes públicos en general y el poder siempre es pedagógico para bien o para mal lo dijo Nietzsche fíjate pues como consecuencia de eso no se sabe la constitución casi nadie no se saben las leyes fundamentales que derivan de la constitución casi nadie casi nadie en este país y incluyo universitarios y estudiantes de derecho y licenciados en derecho por lo tanto por favor yo lo dije en el 12 lo sigo diciendo ahora qué pasó con el 12 yo dije me conformaría con que glosando el 12 nos aprendiéramos de memoria esta el 78 que es vital y luego pues que hay que reformarla claro que sí hay dos vías la del 67 y el 167 y el 168 la difícil dificilísima pues no importa gran cosa porque el senado se puede reformar con los tres quintos y decir que el senado no es solo una cámara inútil sino que es una cámara de representación territorial hay que decirlo y hay que hacerlo 30 segundos vuelvo a decir también la provincia sobra bueno vale la provincia sobra porque es un despilfarro enorme y la palabra delegación que es lo que hay a delegaciones de las provincias gastan un dinero enorme y complican la administración pública no hemos hablado de administración y había que hablarlo y no hemos hablado ¿se está para mucho? perdón y termino nada más y hay que decir fundamentalmente que deben quedar claras las 549 de lo que el Estado tal aunque sea federal tiene que tener clarito que lo tiene muy clarito aquí lo que pasa es que se ha usado demasiado el procedimiento de delegación para darle a los comunidades autónomas delegaciones absurdas que no se las merecía lo del titular la constitución es magnífica es facilísimo reformarla en lo esencial es facilísimo reformarla facilísimo reformarla el titular mira que fácil era de 30 segundos te sobraban 20 muy bien bueno pues el domingo celebraremos el 37º aniversario de la constitución española y hoy vamos a celebrar si ustedes me lo permiten también pues el día de las personas con discapacidad por eso yo les despido agradeciéndoles que hayan aceptado esta invitación que celebren ustedes bien esta constitución y muchos años más y que yo lo vea ¿de acuerdo? y que tengamos muchos debates de esto muchas gracias bueno pues ha sido un placer lo que les decía a ustedes hacemos una pequeña pausa y a vuelta de publicidad hablamos precisamente del día 3 de diciembre día internacional de las personas con discapacidad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.